Esto funcionaba antes. Clásica copiadora a color, centralizada para casi cualquier trabajo de impresión, para grupos de trabajo y controla el costo de impresión a color. Pero no es perfecta cuando no funciona eficientemente. Los empleados tampoco. Esto afecta la productividad del negocio. ¿Existen otras opciones? Sí, hay otras. Presentamos la gama de impresoras a color de Epson Workforce Pro. Ideales para la productividad de la empresa. Estos equipos son la mejor opción de impresión a color para cada exigente grupo de trabajo. Con características versátiles, de tamaños accesibles y a un menor costo de mantenimiento. Ahora puedes imprimir hasta 7.000 páginas a color antes de tener que cambiar cartuchos y hasta 75.000 páginas con las impresoras de bolsas de tinta. Estos equipos se ajustan a tus necesidades y son lo suficientemente rápidos y confiables para tu equipo de trabajo. Sí, impresión a color de calidad profesional con herramientas de red. Más color, más eficiente. Productividad y eficiencia en tu negocio y a color. Las impresoras Workforce Pro de Epson son la mejor opción en impresión para tu empresa y para tus empleados.